Desde el mes de julio el personal asistencial del hospital Rosario Pumarejo de López permanecen en cese de actividades debido a que les adeudan 11 meses de salario. Hasta huelga de hambre realizaron en días pasados para así ser escuchado por las autoridades competentes y les ayuden a resolver la crisis económica que atraviesan. Una situación agustiante para los trabajadores que están sin el sustento de su hogar, quienes hoy decidieron cerrar las entradas del centro asistencial y permitir el ingreso de pacientes con urgencia vital. Los manifestantes aseguran que la actual gerencia ha agudizado la crisis financiera y que la contratación sigue tercerizada. Además, las cooperativas mal llamadas sindicatos les vulneran sus derechos.